Hola, hola que tal amigos y amigas Banfileños, sean bienvenidos a un día más en Análisis Banfileño, en el canal del hincha de Banfileño. Faltan nada más que 4 días para que el taladro haga su debut oficial en este nuevo torneo del fútbol argentino 2023. Será contra Unión, contra el Tatengue, a las 8 de la noche en nuestra cancha. El hincha quiere ver el equipo, ya quiere ver a Banfileño, y el taladro seguramente espera tener un buen debut en lo que va a ser su primer partido del año. Se ha estado hablando en las redes sociales el equipo, el posible 11, no sé qué jugadores podrían estar en este primer partido. Y la verdad que se está viendo tal vez un mix entre jugadores titulares del año pasado, refuerzos que llegaron en este año, y también algunos jugadores que parecía que se iban a ir, y que se terminaron quedando, y que van a seguir siendo titulares. Como siempre les digo, si les gusta la idea del video, por favor suscríbanse, activen la campanita, denle like, hagan todo, compartan, que estamos cerca de los 800 suscriptores, y queremos ir creciendo, en este mes hemos crecido mucho, y por eso un gran agradecimiento a todos ustedes. Como decíamos, el taladro va a tener una prueba de fuego, el lunes frente a un equipo siempre duro como es Unión de Santa Fe. Vamos a estar hablando del posible 11, qué jugadores de los refuerzos creen que pueden ser apuestas, cuáles pueden ser realidades, cuáles pueden ser relleno, aunque suene tal vez algo cruel, el taladro hoy no necesita relleno, necesita realidades, necesita jugadores que se pongan la camiseta y jueguen, como caso Remedy, caso Brian Aleman, es por eso que vamos a estar hablando de todos los refuerzos, los nueve que han llegado junto al último, que fue ayer Horacio Tijanovich, vamos a estar hablando y puntuando, calificando, a pesar de que todavía no jugaron a priori, cómo pueden darle, qué pueden darle a este nuevo Banfield. Así que señoras y señores, después de una breve introducción, nos metemos de lleno con todo lo que tiene que ver con el debut del taladro en este nuevo año 2023. ¡Vamos! Así es amigos y amigas, las ganas de ver el taladro ya no se aguantan más, todos creemos que llegue el lunes a las 8 de la noche, encima somos el último partido de esta fecha, que en realidad arranca mañana con Rosario Central y Argentinos, bueno, el taladro va a estar cerrando esta primera fecha, así que ya van a estar todos los partidos jugados, todos los partidos van a tener un resultado, faltará el de Banfield Unión nada más. Es por eso que los nervios son aún mayores por cerrar esta primera fecha, sabiendo que va a haber seguramente equipos de los candidatos que empiecen a marcar un camino, si es que ganan, algunos que tal vez sean sorpresa y tal vez se dé que puedan llegar a ganar, otras que tal vez sean realidades de los candidatos y pierdan, bueno, puede pasar de todo. En esta primera fecha sabemos que el fútbol argentino está muy pero muy parejo, así que esperemos que el taladro, como decíamos, frente a un rival que siempre es muy difícil como Unión, tanto en Santa Fe como también aquí en nuestra cancha, donde ya nos han ganado varias veces, esperemos poder dar vuelta a la página y que sea un buen partido de fútbol en donde el taladro pueda llevarse sus primeros tres puntos en este año 2023. Como decíamos en la previa, vamos a estar hablando de los refuerzos que llegaron, ¿qué jugadores pueden llegar a ser titulares? Bueno, ya se vio un pequeño bosquejo de qué jugadores pueden llegar a jugar, por ejemplo, en el último amistoso frente a Platense, donde ganamos 2 a 0, donde marcó dos goles a Sánchez en el equipo titular y también se han visto algunos otros jugadores, más que nada en la defensa, que puede llegar a ser de la partida el día lunes. El primer jugador en llegar al club fue Nicolás Sosa Sánchez, delantero centro, proveniente del León de México, que fue la primera apuesta del club, se podría decir, jugador de 26 años, que al no ser un jugador de renombre, al menos en el jugador argentino, creemos que es tratado de calificarlo de esa forma. Un jugador que en su carrera tiene 35 goles, en 166 partidos, y con una trayectoria más que nada en Uruguay. Hoy por hoy peleará por un puesto, seguramente con Chávez y también con su hermano Sebastián Sosa Sánchez, pero en donde seguramente, con la partida de Enrique y posiblemente de Juan Manuel Cruz, tenga minutos para demostrar todas sus cualidades en el equipo de Sanguinetti. El segundo es Emanuel Oliveira, el ex atlético nacional, es una de las realidades de este mercado, jugador con gran paso por Colombia, experimentado, sabe lo que es jugar partidos importantes, y que llega en una zona en donde después de la lesión de Gizzi Maldonado, se necesitaba alguien que ponga voz de mando. Seguramente empezará con Maciel, ya que jugó la mayoría de mis dos opciones de la posición. Es uno de los refuerzos que más prometen en el taladro. El tercero en llegar es Pedro Souto, una apuesta que tiene el club, con un presente interesante, llegado de Temperley, el gasolero lo tenía como una de sus máximas figuras. Siendo lateral, pasa mucho al ataque, y a priori arrancará siendo suplente de Insúa, peleando por un puesto también con Quiroz. Pero seguramente tenga oportunidades con el correr del torneo. El cuarto es el hermano de Nicolás, hablamos de Sebastián Sosa Sánchez, que junto a Oliveira es una de las realidades que llegaron al equipo. Con un último paso por Vélez, irregular, donde no pudo demostrar todo lo que hizo en Patronato, donde la rompió. Parece que Sosa Sánchez tendrá o querrá reivindicar su imagen, y a Archu le dará su oportunidad. Dos goles en el amistoso frente a Platense, y mayoría de minutos jugados en los amistosos. Seguramente sea titular junto a Chávez en el primer partido del año del taladro. El quinto es Emanuel Insúa, ex Boca y Vélez. Parecía que llegaba de relleno por su edad, y también su presente, pero al parecer Archu confía en él, y será titular, al menos en principio del torneo. Su experiencia le dio la derecha por encima de los jóvenes Quirós, y también de Pedro Souto. El sexto es Eric Remedy, el primer jugador importante, se podría decir, por presente en llegar al club. Eric pegó la vuelta después de cuatro años de la MLS, y con 27 años y tres títulos encima, será uno de los referentes jóvenes, pero referentes al fin, del equipo. Hará crecer a Cabrera, y seguramente se asocie bien con Brian Aleman, ya que el buen juego es su principal característica, uno de los jugadores en que el hincha más confianza tiene. El séptimo es Brian Aleman, sin duda la gran bomba del mercado de pases de Banfield, y uno de los top 5 también del fútbol argentino. Y es que el ex gimnasia lo querían varios, pero terminó abriendo el taladro. Las ganas de verlo con la 10 de Banfield son cada día más grandes. Un jugador exquisito, de buena pegada, y principalmente líder en el vestuario. Será decisión de él cuánto le pueda dar al equipo. El octavo es Alejandro Pidraita, colombiano, sin duda la gran apuesta del club en este mercado. Proveniente de Deportivo Pereira, jugador de 20 años que llega como figura del equipo colombiano. Será cuestión de ir de a poco, dándole minutos. No será titular, seguramente el lunes, pero seguramente también tenga minutos en algún momento del torneo. El noveno y último es Horacio Tijanovich, que en Platense tuvo un semestre irregular, en donde no tuvo muchos minutos. Siempre se espera que al jugador le vaya bien, y ojalá sorprenda. Pero la verdad parece que hoy no está a la altura de lo que necesita Banfield por los extremos. Siendo el último, seguro sus minutos tarden en llegar. Todo depende de cómo lo hagan Chávez y Ursi por las bandas. Si no, con seguridad, la hora de Tijanovich en Banfield llegará pronto. Bien amigos y amigas, ese fue el repaso de los jugadores que hasta ahora llegaron. Los refuerzos. Así es, nombramos que Brian Aleman, Eric Remedy, Sosa Sánchez y Oliveira en ese orden pueden llegar a ser las realidades. Apuestas fuertes, Pedro Souto, Alejandro Pedraita y tal vez más que nada relleno pueden ser también Nicolás Sosa Sánchez, también Emanuel Insúa y Horacio Tijanovich. Seguramente en el once estén varios, así es, de las apuestas, de las realidades y también de los jugadores que decimos relleno. Que no es por desprestigiar, sino porque sabemos que hoy por hoy a Banfield tendrían que venir otras realidades que tal vez no han llegado y que parece no van a llegar. No se descarta todavía que lleguen algunos más. Sabemos que Homo en el Cruz y Gregorio Tanco pueden llegar a irse. Y en caso de que se vayan, seguramente el taladro traiga algún jugador más en alguno de esos puestos porque se va a necesitar. Sabemos que Banfield tiene un plantel que no es largo y el torneo claramente va a ser muy difícil y Banfield necesita sacar puntos en este torneo para no sufrir a final de año. Ahora vamos con el once. Así es, el once que va a tener el taladro seguramente el lunes frente a Unión a las ocho. La formación sería un 4-2-1-3 con Gambés en el arco. Como de costumbre, sabemos que Altamirano se fue a San Lorenzo y Facu va a seguir teniendo el arco de Banfield. Por el costado derecho, Coronel, Emanuel Coronel, que será el lateral derecho seguramente del taladro en principio, sabiendo que Diluceno acaba de subir a primera y todavía no tiene ni un minuto. Pero puede ser que con el correr de los partidos le empiece a jugar el puesto a Coronel. Así que seguramente el Tucu tendrá que esforzarse. Maciel y Oliveira serán la sala central. En principio sabiendo que Gizzi ni Maldonado están todavía a disposición de Archus Anglinetti. Y por el costado izquierda, la sorpresa. Emanuel Insúa. Así es, después de que Quiroz lo hizo bastante bien en el torneo pasado, casi sobre el final, con buenos laterales, buenas subidas. Bueno, parece que Archus le dará la derecha a Insúa por su experiencia y por su edad. Y seguramente arranque como lateral izquierdo titular en el primer partido de Banfield del año. En la mitad de cancha estará Cabrera y Remedy. Medio campo que se venía hablando hace tiempo y al llegar a Eric. Remedy seguramente haga un trabajo parecido al que hacía Galopo, con menos juego y con más marca. Pero que hoy por hoy sabemos que Eric está por encima de Nacho Rodríguez y también de Alan Dittipa por experiencia obvia. Eric Cabrera sabemos que es el capitán seguramente, o segundo capitán, y tiene su puesto ganado hace tiempo. Y Alemán será la especie de enganche, jugador tal vez más suelto, que le dé posibilidades, que le dé pelotas de gol a los de arriba. Y que vino seguramente también para ser titular inamovible. Y arriba Ursi estará por una banda, Chávez estará por la otra, seguramente más tirado en el área. Sabemos que Andrés ya tal vez por la edad no puede hacer la banda, como cuando estaba en el taladro hace 7, 8 años. Y delantero centro estará Sebastián Sosa Sánchez, que se lo ha ganado. Así es, a pesar de que sabemos que Insúa tal vez no se lo ha ganado, tal vez más por experiencia, por nombre. Sosa Sánchez sí se lo ha ganado en la cancha, con los dos goles de Platense, con minutos jugados. Demostrando que tal vez puede llegar a ser otra vez el que jugó en patronato y la descoció. Así que este es el once que puede llegar a salir a la cancha. Obviamente el técnico será Archu Sanguinetti. Y veremos cuáles son los suplentes seguramente el día de partido. Hasta ahí el probable once, el que se viene hablando en las redes. Así es, el que el hincha quiere, el que el hincha elige también. Bien, esto todavía no está confirmado. Sabemos que recién, minutos antes del partido, se va a saber la formación titular. Todavía no sabemos si Insúa finalmente va a ser siendo titular o será Quirós. Después seguramente el medio campo no cambie mucho. Cabrera, Remedy y Aleman creo que son hoy los más inamovibles junto a Canveses. Oliveira también se ha ganado el puesto de la cancha, por eso seguramente también sea titular. Y arriba hay que ver Sosa, Sánchez, Sebastián. Para mí va a terminar siendo el 9. Creo que hay pocas posibilidades que Nico arranque por encima de su hermano. Pero seguramente tenga minutos en lo que sea el correr del torneo. Así que amigos y amigas, si les gustó el video espero que le den like, activen la campanita. Se suscriban, estamos muy cerca de los 800. Si les gustó el video, como siempre me gustaría que me lo hagan saber ahí en los comentarios. Falta muy poco para volver a la vaga de Anfield. Y estamos todos muy, pero muy ilusionados. El equipo que salga los vamos a apoyar, vamos a alentar, como siempre lo hemos hecho. Así que será hasta el próximo video, seguramente el lunes después del partido. Ya tengamos el análisis y el video de lo que va a ser, esperemos, la primera victoria de Anfield en el campeonato. Yo soy Vicensú, te mando un gran saludo. Será hasta la próxima. ¡Chau! No me importa lo que diga, no que diga lo demás. Yo te sigo a todas partes, nada me te quiero más.